Es un gusto saludarle en su noticiero MP al instante. Mi nombre es Madailanda Verde. A continuación le presentamos las noticias destacadas del día. Estos son los titulares. Fiscal General recibió reconocimiento por lograr cobertura institucional en todo el país. El Ministerio Público solicitó segunda orden de aprehensión contra Maynormoto. La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala reconoció el trabajo de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, por la cobertura alcanzada en los 340 municipios del país con la implementación de agencias fiscales del Ministerio Público. La Fiscal General reconoció que gracias a la vocación de servicio de su equipo de trabajo se ha alcanzado esta meta que en poco menos de tres años de gestión se logró cumplir con el compromiso adquirido con la población guatemalteca de brindarles mejor acceso a la justicia a través de la implementación de agencias fiscales en los 340 municipios del país. A solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción se emitió orden de aprehensión en contra del abogado Maynor Mauricio Motomorataya, expuesto tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia. De acuerdo con la Fiscalía, el abogado Motomorataya habría recibido un soborno de dinero en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la investigación del caso Libramiento de Chimaltenango con el propósito de favorecerles en la resolución. Asimismo, la Fiscalía le señala de retardo en la realización de actos propios de su función jurisdiccional así como de incumplimiento con sus funciones jurisdiccionales, dejando de resolver un recurso de reposición planteado por parte de la Fiscalía. Fiscalía.